Ay amigos venezolanos, si tan solo leyeran un poquito de historia y vieran lo que pasa alrededor del mundo, ¿no? Festejan tirar la estatua de Chávez. Mientras, les voy a mostrar cómo termina todo esto, si su revolución termina como ustedes creen que quieren, porque ustedes son títeres, están siendo manipulados por los yanquis. Esto ya pasó en muchos países y les voy a mostrar toda esta gente que va a opinar que está tirando la estatua si es que cae el gobierno de Maduro. Porque te puede gustar o no, pero es mejor un mal gobierno propio que un buen gobierno extranjero. Así van a terminar, spoiler. Este fue el hombre que derribó la estatua de Saddam Hussein. Miren lo que dice ahora, ¿no? Siento dolor y vergüenza. ¿Por qué derribé esa estatua? Porque era manipulado como ustedes. Me gustaría ponerla allí de nuevo y reconstruirla. ¿Saben por qué? Porque los gringos le hicieron mierda al país, le han saqueado todo el petróleo. Todo, todo. Venezolanos, este país rico en petróleo, él pasó lo mismo que a ustedes. Arengaron en contra de ese dictador y todo. Y mira, están todos más cagados que antes. Y sin petróleo. Los yanquis son saqueadores. Venezolanos de derecha, no sean ignorantes. Lean un poquito. Vean lo que pasó con Saddam Hussein. Tenía todo el petróleo. Y les voy a mostrar todo el petróleo que tienen ustedes y ustedes no son conscientes. Por eso tienen un bloqueo. Estados Unidos no quiere que ni compran ni vendan, que quede todo ahí. Así lo saquean. O sea, Saddam Hussein con el dinero del petróleo hacía cosas socialistas. Como darle comida a los pobres, construir hospitales, casas. Pero bueno, se juntó con los europeos y se le ocurrió la terrible idea de vender los dólares, digo, el petróleo en euros. Y ahí fue que, pum, tiraron la estatua y hicieron todo el show que están haciendo ustedes. Pero como ustedes no saben qué tienen, les voy a mostrar. Porque de Palestina no dicen ninguno. Miren la reserva de crudo de toda Latinoamérica. El que menos tiene es Cuba. Y van a ver la cantidad que tiene Venezuela. La cantidad monstruosa que tiene Venezuela. Están por debajo. Miren. Venezuela, ustedes no se dan una idea de la riqueza que tienen. Y los yankees van a ir por ustedes. Por algo todos los que hablan son influencers que viven en Miami, comunicadores de Estados Unidos. Miren. Es abismal el tesoro que tienen ustedes. Y los gringos van a ir por ustedes. Y todos los presidentes de derecha de aquel entonces apoyaron ese golpe de Estado. ¿Y cuál era la excusa? Que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y no sé qué más. Lo han saqueado, lo han dejado muerto de hambre. Se han robado las criaturas, como está pasando en Argentina. Han sacado los órganos, el petróleo, todo. Y después, ¿qué dijeron los gringos? Ups, fue un error. Lo siento. Pero hasta el día de hoy, nunca más se volvió a recuperar. Y miren. Vean el pasado. Porque cuando vos estudiás un poquito de historia y dejas de repetir propaganda gringa, te volvés una persona más sabia. Porque el que sabe el pasado, no lo vuelve a repetir. Leer historia de otros países y de muchos años antes, te hace como un profeta, pero al revés. Así que venezolanos, no sean huevones, no se dejen usar por los yanquis. Piensen un poquito. Todos los que están arengando ahí por el golpe de Estado, ninguno vive en Venezuela. Son todos hijos de los yanquis. Zipayos vendidos que están disfrutando de los millones que le tiran los gringos. Si tienen un mal gobierno, bueno, es mil veces, como decía Gandhi, un mal gobierno propio que un gobierno extranjero yanqui como inglés, gringo. Y la machado es títere de Israel. Fíjense todos los documentos que hay pidiendo la ayuda a Israel que invada Venezuela. Ella misma dice que lo financian ellos. Usen la cabeza. Por favor, ustedes van a ser la futura potencia de Latinoamérica. Pero no se dejen usar por los yanquis, que los yanquis nunca llevan prosperidad, ni libertad, ni democracia. Fíjense todos los países donde llevaron libertad, están saqueados, arrasados. Y ya que estoy en España, el español de derecha, Aznar, apoyó ese golpe de Estado. Fue un escándalo y terminó perdiendo las elecciones. Porque era levoso, chicos. O sea, son genocidas. Así hay que decirlo, genocidas, delincuentes, saqueadores. Y no es que lo apoye a Maduro, sino como le apoya a un país que invadió 400 veces otros países para sacarle los recursos. Usen la cabecita. Ahí lo tiene a Elon Musk, el tipo que le aplauda a Netanyahu, que está haciendo un genocidio en Palestina. Ay, pero le preocupa a Maduro. Déjense, por favor, chicos. Lean, lean un poquito. Dejen de repartir memes que ven en internet.